Hola chicos, bueno les cuento que estoy en Big Peris, aquí exactamente en toda la plaza central, digámoslo así, de Usaquén o donde que va el barrio viejo, el barrio de Usaquén, el parque de Usaquén, exactamente bueno aquí estoy con Sebastián y Sebastián nos va a hablar un poco sobre la marca y cuánto llevan aquí y cuál es la esencia de ellos, entonces aquí les presento a Sebastián Hola, ¿cómo están? ¿cómo les va? Bueno Big Peris es un proyecto que viene de Barcelona, ocupando el top 5 de la mejor hamburguesa Barcelona hacemos comida artesana totalmente, transformamos materia prima de muy alta calidad y la transformamos en lo que somos nosotros usamos productos muy altos, todo lo hacemos nosotros, por eso el simbolito de la mano hacemos nuestro pan, cortes de carnes, salsas, especies y aparte tenemos un spot urbano con nuestra propia marca de ropa presentaciones viernes y sábados en vivos y bueno, esto es lo que tenemos y los esperamos por acá bueno, y esta dijeron que aquí Sebastián, una pregunta, ¿cómo se llama? esta es la Big Peris, es una hamburguesa de res, globo de res, viene con queso cheddar madurado y no tipo cheddar, cheddar real, bacon y cebolla y tomate blanqueados con margarina con té, pan frío, sellado en la chiquilla ok, buenísima, esta es la de la casa, mejor dicho bueno, vamos a probar esta, la hamburguesa de la casa de aquí de Big Peris bueno, miren, este Queen ah, 16, 400 bueno, y lo otro es la ambientación del lugar, porque cuando ustedes vengan van a encontrar pintado pero desde la parte exterior y la parte interior con unos grafitis muy bacanas y bueno, acá Sebastián nos explica un poco sobre eso vale, bueno, les explico un poco, tenemos, se ha creado un sitio urbano dentro de un target de Usaquén, que bueno, no lo había por acá tenemos grafitis, tenemos galería de arte estos meses tenemos a Subo, que fue el que ha pintado todos los grafitis de afuera, adentro también tenemos una ambientación tenemos tarima y la galería de arte, donde puedes comprar cuadros del artista que se exponga se quiere dar la oportunidad, obviamente, a nuevos artistas que quieren emerger, que quieren salir acá tienen un espacio para poder hacerlo con su arte, con sus cuadros y lo que quieran venir a expresar bueno, Sebastián, y cuéntanos, por qué las personas tienen que venir hasta este lugar bueno, realmente, las personas tienen que venir a darse un buen gusto de comida yo creo que darse a que sus papilas lleguen a otra experiencia que es en un pan hecho artesanamente, productos y carnes ahumadas por 12 horas donde los sabores son tremendos, pero te puedes dar la oportunidad de comer bien, económico y con un muy buen servicio, con muy buena música y con un ambiente muy, muy chévere listos chicos, bueno, ya saben dónde venir, a quién usa, qué y, chao listo oiga, buenísimo, qué pena yo con eso, soy re malo para eso no, pero le fluyó el resto